otra versión, en este caso del sindicato de bomberos, está en la línea precisamente Ismael Figueroa, líder del sindicato del cuerpo de bomberos. Ismael, gracias. Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Escucho muy lejos. Bien, yo lo escucho bien. Acabamos de oír a Raúl Esquivel, el director oficial del cuerpo de bomberos. Díganos algo, Ismael. ¿Es cierto que usted le solicitó la renuncia al director de bomberos? Héctor, por supuesto que no. No hay ningún conflicto con él. Yo creo que, la verdad, el jefe está en el 2005 y ya es en el 2017. Yo creo que el director, con todo respeto, que me merece, yo creo que lo que busca son fines políticos. Fue puesto en el gobierno del jefe López Obrador, después de su ventina, tuvo todo, Marcelo Obrador, y ahora con el doctor Ignacio Almantera. Fiqueza sólida, que cuando vienen las elecciones, con él dice esto. Si realmente nosotros hubiéramos tenido acceso, nos hubiéramos manifestado de distintas formas. Yo creo que, pues no entiendo el proceder del señor. Seguimos trabajando, seguimos operando. Yo como dirigente del sindicato, hemos visto por los trabajadores, hemos visto por el equipamiento, y hemos tenido una buena relación con el doctor Marcela, y que nos ha podido comprar todo el equipamiento moderno. ¿Qué le molesta? ¿Qué ha llegado el equipo? ¿Qué le molesta? ¿Qué son otras normas que se compre el equipo? ¿O qué le molesta? ¿Qué realmente los bomberos estén ya mejor equipados? ¿Tienen los mil quilos cuando él llegó? No entiendo, de verdad. Ismael, ¿es cierto que usted está buscando el puesto de Raúl Esquivel, ser el nuevo director del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México? No, por supuesto que no. Yo soy el servidor del sindicato. Lo que estamos buscando nosotros es lo que pasa en la Ciudad de México, que tiene el Cuerpo de Bomberos una ley propia, y un patrimonio propio, que eso se vuelva a nivel nacional. Que no solamente 130 municipios de los 2.400 municipios que tiene la República Dominicana sean contemplados por la administración de los bomberos. Nosotros queremos que esto pase más allá. Nosotros, es lo que buscamos. Yo no busco las inspiraciones de ser un director general o el jefe de bomberos. Al final del día, el jefe de gobierno tiene la facultad de laboración. A quien le quiera, yo cumplo con mi labor de ser representante sindical y buscamos las mejoras de los trabajadores y de todos los bomberos. Ese es nuestro principal objetivo. Y no los pesos que consigamos. Por los 1.100 millones que son para la Ciudad de México, nosotros los buscamos. Esos 1.100 millones para los bomberos, realmente sean para la ciudad, para todo el estipamiento que está llegando. Ismael, por último, también el jefe Vulcano, como se le conoce también a Raúl Esquivel, lo acusa a usted, Ismael, de tener intereses en contratos al interior del cuerpo de bomberos en mantenimiento de equipo y de la alimentación de los bomberos. ¿Es cierto esto? No, totalmente falso. Quisieran las investigaciones que se quieran hacer. Realmente el que afirma los contratos no es el sindicato, es el director general, el que hace las licitaciones es la parte de la dirección general. Y es más, por ejemplo, ahorita que nosotros tenemos el contrato de limpieza, nosotros impedimos que ese contrato se hiciera. ¿Por qué? Porque es una empresa particular la que nos da el servicio de limpieza. Nosotros queremos que sea contratada la gente que está dando esa limpieza y que realmente sean pacificados en nómina 8, lo que ahorraría millones al gobierno y le daría un sustento mejor a las familias que muchas son de la tercera edad. Entonces, esto va más allá. Yo le agradezco por este espacio que nos está dando para escuchar nuestra versión. Porque es fácil de ser un titular de una institución y decir que de repente todo está mal. Y cuando él lleva 12 años al frente del Cuerpo de Bomberos, hasta ahora se dio cuenta que estaba mal. Hasta ahora se dio cuenta que no se trabaja. O hasta ahora que se dio cuenta de que esto está funcionando mal. Cuando desde el viernes no se aparece en la Estación Central de Bomberos, no lo vemos en los servicios de operación. Yo he trabajado el 24, el 25, estuvimos en los incendios. Y hemos estado trabajando. Y el señor no lo vemos. Yo creo que es más bien un fin político para no pegarle a Ismael, sino pegarle al gobierno de la ciudad. Eso me queda más que claro. Bien. Pues Ismael, hemos escuchado las dos partes. Seguiremos pendientes de este proceso. Gracias. Héctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.